Razones para comprar el Galaxy S9 Plus a finales de este año 2023 Primero que nada el equipo cuenta con una pantalla Super AMOLED compatible con HDR10 Plus Con un tamaño de 6.2 pulgadas a resolución 2K Plus Si eres amante del contenido multimedia, este panel es capaz de entregarte muy buena calidad Muy buenos ángulos de edición, una calibración de colores muy buena Cosa que pocos dispositivos en el rango de precio que se encuentra actualmente el Galaxy S9 Plus Te puede brindar a finales de este año 2023 El Galaxy S9 actualmente está súper barato En tiendas como Amazon Web ahí lo puedes encontrar por menos de 100 dólares en grado A Grado A significa que el dispositivo tiene excelente calidad Y ha sido restaurado con repuestos semejantes a los originales Y en algunos casos ni siquiera se ha hecho una gran restauración Debido a que el dispositivo se encontraba en excelentes condiciones Así que por 100 dólares o menos, me llevo 10 Rendimiento, el Snapdragon 845 es un excelente procesador a pesar de haber sido lanzado en el año 2018 Actualmente no lo vas a poner con los Gamma Media Premium de turno Pero tiene excelente rendimiento para full redes sociales, renderización de video, edición de fotografía Y no podemos olvidar también las tareas ofimáticas donde el Snapdragon 845 va perfecto Y en temas de gaming también se defiende bastante bien De hecho si lo comparas con un dispositivo totalmente nuevo que puedas adquirir por 100 dólares El Galaxy S9 sigue siendo superior y en un rango de precio bastante similar Como les comentaba anteriormente en un rango entre 100 o menos en tiendas como Amazon o eBay Claramente restaurados Y antes de continuar te dejo un mensaje del patrocinador de este video Este video es gracias a MyKchops.com MyKchops es una tienda de claves de software en la cual por ejemplo podemos comprar Windows 10 Pro También Office en su versión Pro Plus de por vida Y no te preocupes que son claves 100% legales Mira la de Windows 11 Pro cuesta tan solo 25 euros Pero si ingresas este código de descuento que te dejo aquí en la descripción de este video Y en el comentario fijado puedes obtener hasta un 50% de descuento Y te llevas Windows 11 Pro a tan solo 11 dólares El teléfono tiene un excelente apartado fotográfico a pesar de tener solo dos lentes en su apartado fotográfico principal El primero es de 12 megapíxeles acompañado de tecnologiado al pixel y estabilización óptica El segundo es un telefoto de 12 megapíxeles focal 2.4 con el cual puedes hacer zoom óptico hasta 2X Y también viene acompañado de estabilización óptica Tenemos la posibilidad de grabar video en 4K a 30 y a 60 fotogramas Y también se puede utilizar estabilización óptica más estabilización digital El apartado fotográfico de este equipo es de lo mejor que vas a encontrar en este rango de precio También podemos destacar que tenemos altavoces estéreo de muy buena calidad firmados por AKG Mención honorífica a detalles que te pueden influenciar a no comprar el Galaxy S9 Plus a pesar de los puntos positivos que ya te di El primero y es que tenemos una batería de 3500 mAh Más sumando la degradación si es que todavía no se ha reemplazado Tenemos un dispositivo con el cual vas a tener que tener el cargador a la mano en la mayoría de situaciones en el día a día Aunque si la batería ya fue reemplazada puede ser que no te vaya tan mal Actualizaciones y parches de seguridad El teléfono lastimosamente se quedó en Android 10 bajo la capa de personalización One UI 2.5 Actualmente no ha tenido problemas con compatibilidad de aplicaciones Pero puede ser que alguna aplicación específica al día de hoy sí tenga problemas de compatibilidad O no esté disponible en la Play Store Aunque si sabes del tema le puedes dar un poco más de vida con una ROM personalizada Certificación IP68 Muchos consideran que el teléfono todavía cuenta con certificación IP68 Pero con el pasar del tiempo esta certificación se va perdiendo Así que si quieres un teléfono que cuente con esta certificación económico Este no es tu teléfono Más si se trata de un equipo totalmente restaurado Donde no sabemos si pusieron los empaques originales Así que la verdad yo no correría el riesgo Y por último pero no menos importante Es que el teléfono solo se puede adquirir en un mercado de segunda mano O restaurado en tiendas como AliExpress, eBay o Amazon Lo que normalmente significa que no cuentas con ningún tipo de garantía Si bien el teléfono te puede durar años Desde que lo compraste así te puede durar un par de meses Aunque en algunas tiendas como Amazon o eBay Tienes la posibilidad de devolver el artículo En mi caso te cuento una experiencia Donde yo compré un Galaxy S9 Plus restaurado El teléfono venía impecable Pero resulta que a los días el teléfono le falló el táctil Y para mi suerte lo compré en AliExpress Claramente no lo podía devolver de nuevo a China Porque me salía demasiado caro Llegamos a un acuerdo con el vendedor Donde iba a pagar la reparación Ahora tranquilo, no es que te quiera meter miedo Son cosas que pasan La mayoría de productos que compro en tiendas como eBay, Amazon o AliExpress En su mayor parte siempre me salen 100% buenas Y normalmente siempre se llega a un arreglo con el vendedor Y lo mismo me sucede en Facebook Marketplace Siempre y cuando revises bien el artículo Y estés de acuerdo con lo que estás comprando Te llevas un muy buen producto En algunas ocasiones cuando no me siento tan seguro No lo compro y así me evito problemas Porque ya me ha pasado que solo por querer llevar el producto Porque lo quiero probar O solo porque el vendedor llegó de lejos O cualquier otra situación Lo llevo a pesar de que noté ciertos detalles Y al final me va mal Ahora digo no, mejor evito un problema Y le digo que no estoy interesado Por los detalles que noté Y listo Espero que te haya gustado el video Esto ha sido todo por el día de hoy Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!